Yo admiro todo lo bueno, yo admiro todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Del 17 al 20 de octubre en Bayamo Granma, 30 edición de La Fiesta de la Cubanía. Tres décadas en Identidad Viva. La Fiesta de la Cubanía juega un gran papel y debe continuar ampliando los segmentos poblacionales y sobre todo dirigirse a la nueva generación. A través de la Fiesta de la Cubanía y viendo ya en sus eventos teóricos, podemos precisar de dónde venimos, qué somos y hacia dónde queremos dirigirnos. Es importante que nosotros la mantengamos, que la ampliemos, inclusive que llegue la Fiesta de la Cubanía a algo que también Jara aspiraba que fuera y que eso todavía no lo hemos logrado. Y es que fuera un escenario de debate donde pudieran venir cubanos de distintas partes del mundo donde están y participar y traer sus propuestas, sus criterios, etc. Y que esto se conviertan en un evento de análisis, de debate donde las ideas puedan primar las mejores ideas y sobre todo consolidar el fundamento de la nación cubana. Su origen, su desarrollo y mantener siempre presente nuestro ideario de independencia, como lo planteó Martín. Yo creo que la Fiesta de la Cubanía rinde un tributo al pensamiento martiano y ir al pensamiento martiano se convierte en herramienta de identidad de nuestro pueblo. Y yo creo que esa es la importancia que tiene en estos momentos.